Bienvenido y bienvenido a la asociación Ixokajquem. Ixokajquem significa mujer tejedora. Mi nombre es Catarina. A mí me toca explicar cómo se hace sobre el proceso, lo que es el hilado de algodón. Hay dos clases de algodón. El algodón cafés se llama ishká y el algodón blanco. Y este se le llama kaki. Se le llama kaki, proviene de la palabra cacrao. Es el color del chocolate. Y estos representan lo que es la madre quiera y lo que es el color de la piel de la mujer. Y este es el algodón blanco, la que nosotros hacemos teñir. El primer proceso de nuestro trabajo. Primero, cuando lo cortamos el algodón, contiene la semilla adentro. Lo tenemos que sacar la semilla que contiene el algodón. Así de esta forma. Y esta semilla que lo sacamos, lo ponemos acá. Este sirve para sembrar más algodones. Y este lo ponemos acá. Se tiene que apalear el algodón para que el algodón se suavice. Así de esta forma. Terminando de apalear el algodón, lo agarramos una parte y empezamos lo que es el hilado a mano. Este palito se llama malacate. Esta es una técnica ancestral de nuestros abuelos antepasados. Cómo se fabrican el hilo. Así, girando el malacate, sacando el hilo. Cuando el hilo ya tenemos así en color blanco, pero se necesita obtener los colores, vamos a pasar en el segundo proceso. Para eso tenemos las variedades de plantas, hojas, cortezas de diferentes árboles. Para las hojas se cocinan por dos horas. Para las cortezas como esta, se cocinan por tres horas. Acá tenemos lo que son las hojas de pimienta. Saca este color. Tenemos también lo que es la cáscara de coco. Saca este color. Lo que es la corteza de hilamo. Es esta. También tenemos lo que es el palo de campeche. El palo de campeche no es nativo de aquí, sino que viene desde Petén. Cuando hay luna llena, saca este color. Sin la luna llena es esta. ¿Por qué cambia de color cuando hay luna llena? Porque la luna llena penetra más en las plantaciones, absorba el agua y sale más sazón en la época de la luna llena. Solo hay dos plantas que cambian cuando hay luna llena. Esta es la saca tinta. Por la luna llena es esta. Sin la luna llena es esta. Estas dos plantas que cambian. Las demás plantas, esto no cambia. Siguen con el color. Tenemos también lo que es, este es el achote. Este es la semilla. Este es la planta. Y este es la semilla. El proceso de este, lo tenemos que moler el achote. Así de esta forma. Terminando de moler, lo ponemos en una olla. Tiene que hervir por dos horas para obtener este color. Utilizamos también lo que es la remolacha. Es esto. Saca este color. Y si le hacemos una mezcla con el jugo de limón, lo que es la cochinilla, saca un color rojo intenso. Este es las hojas de palo de pito, las hojas de guayaba, hojas de la saca tinta y hojas de chilica. Estas son las variedades de plantas, hojas de colores que utilizamos para obtener las variedades de colores que tenemos acá. Ahora, podemos coserlo aquí en esta área, lo que estamos cocinando el día de hoy es la remolacha. Lo tenemos que hacer rodaja de la remolacha. Lo tenemos que hacer rodaja de la remolacha. Se tiene que coser por dos horas. Ahora lo vamos a colarlo. Así. Esta es la remolacha. Y acá tenemos lo que es el tallo de banano. El tallo de banano saca un líquido muy pegajoso. Y ese líquido que saca, primero tenemos que remojar nuestro hilo antes de meter en el colorante. Este es el hilo de? Es de algodón. De algodón. 100%. Esta es la que hila. Lo pusiste con el pegamento del banano para sellar el color. Este es un color al instante, pero si queremos un color más fuerte, se tiene que reposar toda la noche. Nosotros hacemos ese tipo de trabajo para contribuir con nuestro medio ambiente. Porque bien sabemos ahorita que nuestra madre tierra está bien contaminada. Es por eso. Estamos rescatando la cultura ancestral de nuestros abuelos antepasados. Terminando de hacer el teñido, lo pasamos otra vez para acá. Este es el líquido del tallo de banano. Este es el color que nos da lo que es la remolacha. Es un color al instante. Pero si queremos un color más fuerte, se tiene que reposar toda la noche. Este es el color. Terminando de hacer el teñido, lo ponemos aquí para secar. Este es el área donde secamos. Terminando de secar, empezamos con el otro proceso. Lo que estoy haciendo ahorita es una bufanda. Cuando el hilo ya está seco, lo colocamos aquí en la devanadora. Este se llama devanadora y este se llama urdidora. Ahora, empezamos a urdir. Lo que estoy haciendo ahorita es una bufanda. Para hacer una bufanda son 110 vueltas. Aquí es creatividad de cada mujer. Cómo lo hacen sus diseños, sus colores y así sucesivamente. Esta parte que miramos acá es en forma X. Este es el corazón del tejido. Terminando la 110 vueltas, lo amaramos aquí. Los doflados lo jalamos para arriba para armar lo que es el telar de cintura. Este es el último proceso de nuestro trabajo. Este se le llama telar de cintura porque aquí en la cintura se amara. Este se llama aviadura. Este se llama lanzadera. Y ahorita va a poner lo que es la trama. Este es el componente de un telar de cintura. Es por eso nosotros le llamamos al producto. Es un producto 100% ecológico. Desde las plantas extrae el tinto hasta el acabado final es 100% a mano. Muchas gracias. Gracias por venir a conocer nuestro trabajo. Este es el trabajo que nosotros realizamos acá en la asociación. Somos 20 mujeres. Muchísimas gracias por venir a conocer nuestro trabajo. Mi nombre es Katarina. Ella se llama Lisbeth. Gracias Katarina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se le llama este para llenar el tejido. Ok. Ok. En este momento de tocar, ya había bajado este. Sí. Entonces vuelvo a meter. ¿Vuelves a meter? Vuelvo a meter. Como yo ya había bajado estos dos, ahorita me tocan solo subir esto. Solo subir esto. Sí. Entonces abrir. Y miren, entonces de nuevo volver a meter. Y ahorita ya solo subir los dos. Más. 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 Y después lo vuelvo a meter. Y así sucesivamente lo subo y después bajo.